Con motivo al aniversario número 75 de la expropiación petrolera, estudiantes, autoridades municipales, además de trabajadores y sindicalizados de Pemex, se dieron cita en el monumento a Lázaro Cárdenas, el expresidente que decretó dicha fecha en el año de 1938. El evento dio inicio alrededor de las 9 horas de este lunes. Un estudiante de la escuela primaria Lázaro Cárdenas se encargó de narrar a los presentes la importancia del 18 de marzo para los mexicanos. Asimismo, el líder sindical de los trabajadores de petróleos mexicanos en el puerto, Ramón López Mesa, comentó que en Guaymas hay mucho que celebrar. Nosotros aquí en el local sí podemos celebrar muchas cosas. Tenemos ahorita el 100%, atendido el 100% de la demanda de la vivienda. Tenemos ahora sí que un transporte para el traslado al personal en los tres turnos, que ese transporte ya es de la delegación, ya es bien de nuestra delegación 11. Y tenemos muchas cosas nosotros aquí a nivel local que celebrar. Lo que sí reconocemos es el servicio médico y es en el que estamos poniendo especial atención. Por otra parte, el tema de la privatización de Pemex fue uno de los más comentados en el evento. El producto crudo está en aguas profundas y ahorita no hay la tecnología en México para poderlo explotar. Entonces es necesario. Claro que siempre y cuando estamos cuidando, cuidando que no entre la iniciativa privada a lo que ya tenemos nosotros como sindicato en materia de trabajo y en plazas. Pero respetando, respetando lo que ya tenemos. Respetando porque es necesario por la tecnología de fruta que se requiere para poder hacer esas explotaciones del producto que está en aguas profundas. Para finalizar la ceremonia, las autoridades municipales y de Pemex, Guaymas, realizaron una guardia de honor a un costado del busto del general Lázaro Cárdenas. Con imágenes de Misael Padilla, para Noticias de Primera, Angélica Medina Trujillo, Radio Visa TV.